Nuestra Señora del Encuentro con Dios, Canal 27, el canal católico de Arequipa, presenta La Voz del Pastor Queridos hermanos y hermanas, nuevamente juntos en La Voz del Pastor Como recordarán, la semana pasada hablamos de este deseo de Dios que tiene todo ser humano Un deseo que Dios ha puesto en nuestro propio corazón al momento de crearnos Porque Dios nos ha creado para Él y como decía San Agustín Nuestro corazón andará siempre inquieto hasta que no podamos descansar en Dios Descansar en la contemplación, en la vida en comunión con Dios Ciertamente decíamos también que el hombre a través de las cosas creadas Contemplando la creación, por su sola razón ya puede llegar a conocer la existencia de Dios A reconocer la existencia de Dios Evidentemente toda esta creación que es tan bella Que es tan completa en sí misma, que tiene sus propias leyes internas Decíamos leyes que no hemos creado nosotros Evidentemente nos llevan pues a pensar con nuestra razón Que alguien tiene que haber creado todo este cosmos, todo cuanto existe Pero también decíamos la semana pasada que si bien podemos llegar a reconocer la existencia de Dios El hombre en su sola fuerza, en su sola razón nunca va a poder llegar a conocer íntimamente este Dios Es decir, ¿quién es este Dios? ¿Quién es este Dios? Y por eso la iniciativa para que el hombre pueda conocer a Dios la ha tomado Dios mismo La tomó ya desde los inicios cuando, como nos relata el libro del Génesis Descendía al paraíso a conversar con nuestros primeros padres Adán y Eva Y así se iba revelando a ellos como un Dios personal, como un Dios amor Posteriormente, aunque el hombre, digamos así Nuestros primeros padres rompieron esa comunión con Dios Dios no los abandonó a la muerte ni al pecado Sino que fue tomando nuevas iniciativas para que los hombres lo pudiéramos conocer Para que pudiéramos relacionarnos personalmente con Él Esas distintas iniciativas llegan, digamos así, a un momento muy importante Cuando Dios se revela a Abraham, se revela luego también a Moisés Y al pueblo de Israel, su pueblo elegido Dios actúa a lo largo de los siglos en favor del pueblo de Israel Y aunque el pueblo de Israel no fue siempre fiel Como tampoco nosotros somos siempre fieles Dios sí se mantuvo fiel a sus promesas y envió a su Hijo único al mundo Nuestro Señor Jesús en quien Dios se ha revelado plenamente a los hombres Jesús es la palabra definitiva del Padre Todo aquello que el Padre quiere que nosotros sepamos de Él Es decir, todo aquello que necesitamos nosotros saber Nos lo ha revelado en su Hijo Jesucristo A lo largo de toda su vida terrena Y de un modo, digamos así, culminante en ese misterio de la muerte en la cruz De su resurrección y de su ascensión al cielo Jesús entonces nos transmite quién es Dios Gracias a Jesús, al verbo encarnado podemos saber nosotros que Dios es tres personas Es decir, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Esto jamás lo hubiéramos podido saber si Jesús no nos lo hubiera revelado Tres personas distintas pero un solo Dios verdadero Porque es única su naturaleza Porque es igual su dignidad Y porque actúan siempre juntos Viven en comunión Es un amor tan grande el que los une Repito que siendo tres son uno Pues bien, desde el momento en que Jesús volvió o subió al cielo El día de la ascensión Jesús dejó constituida su iglesia Para que a través de ella, de generación en generación Se fuera transmitiendo todo aquello que Jesús había revelado A la iglesia naciente y en concreto a los apóstoles Por eso, antes de subir al cielo Jesús dice a los apóstoles Y a través de los apóstoles dice a toda la iglesia Vayan por todo el mundo y transmitan a la gente Todo aquello que yo les he enseñado Enseñenles a guardar todo aquello que yo les he enseñado Y entonces, desde entonces, la iglesia nos va transmitiendo Esa verdad revelada por Dios Es decir, nos va transmitiendo Quién es Dios Quién es el hombre Cuál es el sentido de nuestra vida Para qué estamos en este mundo De dónde venimos Y hacia dónde vamos Y esa transmisión La iglesia la ha hecho Y la sigue haciendo hasta ahora Fundamentalmente por dos vías Que es donde yo quisiera que nos detengamos un poco En este momento Es decir, todo aquello que Jesús ha entregado a la iglesia La iglesia lo transmite de generación en generación Esa es nuestra misión como cristianos Nuestra misión como católicos Transmitir la fe a la siguiente generación Fíjense ustedes Una tarea que nos corresponde a todos No solamente al obispo No solamente a los sacerdotes o a las religiosas Sino también a todos ustedes Queridos hermanos y hermanas laicos Todos tenemos esta tarea De transmitir la fe a la siguiente generación Y repito Entonces el contenido este de nuestra fe Está fundamentalmente Transmitido por dos vías Por un lado La predicación oral Inicialmente La iglesia no escribió nada Inicialmente Los apóstoles se dedicaron A transmitir de un modo oral Aquello que ellos habían recibido Directamente de Jesús Y esto entonces se llama La tradición Esa gran transmisión oral Que pasa de generación en generación Pero muy poco tiempo después De la ascensión de Jesús al cielo Y de los inicios de la vida de la iglesia También la iglesia Inspirada por el Espíritu Santo Comenzó a poner por escrito Algo de lo que ella había recibido Del Señor Y es así Como surgen Los evangelios Los cuatro evangelios Que nosotros conocemos Luego surgen las cartas Por ejemplo Estas cartas tan famosas Las cartas del apóstol San Pablo Aquellas de San Pedro Las de Judas No Judas el Iscariote No el que tradicionó al Señor ¿No es cierto? Y de las cartas de San Juan Por ejemplo Pero también libros Como los hechos de los apóstoles O el Apocalipsis Entonces Nos encontramos por un lado Con la tradición oral Y por otro lado Con la tradición Digamos así Escrita Que está contenida Fundamentalmente En las Sagradas Escrituras Pues bien De esta manera La iglesia va transmitiendo Lo que se llama Fíjense ustedes El depósito de la fe ¿Qué es el depósito de la fe? El depósito de la fe Contiene Las verdades Que Dios Ha revelado A los hombres A lo largo de los siglos Y de un modo ya Definitivo En su Hijo En nuestro Señor Jesucristo Este depósito de la fe Jesús lo entregó A los apóstoles Y desde entonces Los apóstoles Lo van pasando A las siguientes generaciones Y es tarea nuestra Justamente De los obispos El custodiar Este depósito de la fe El custodiar Los contenidos De nuestra fe Y el promover Que sean transmitidos Fielmente A la siguiente generación Ojo Que esto no significa Que los obispos Seamos los únicos Responsables Del depósito de la fe No El depósito de la fe Ha sido entregado A toda la iglesia O sea También a los sacerdotes También a las religiosas También a ustedes Queridos hermanos Laicos La fuente Es la misma En nuestro Señor Jesús Pero los modos De transmisión Pueden ser Pueden ir variando Como decimos Hace un momento Sea por la vía escrita De la Biblia O sea Por la vía oral De la tradición Ahora muy bien Decíamos Ya hace Un par de semanas Que Las sagradas escrituras Ya Incluyendo El antiguo testamento Escrito Entonces Antes De la vida De Jesús Pero el antiguo testamento Y el nuevo testamento Que en conjunto Están compuestos Por 72 libros 45 El antiguo testamento 27 El nuevo testamento Estos 72 Estos libros No han sido escritos Por Dios Pero han sido escritos Bajo inspiración divina Es decir Movidos Por el Espíritu Santo Autores Humanos Han escrito Aquello Y solo aquello Que Dios Quería Que sea escrito Dios mismo Ha inspirado Las sagradas escrituras Y por eso Esas sagradas escrituras Deben ser Interpretadas Con el mismo espíritu En el que fueron escritas En consecuencia Fíjense Que interesante El intérprete Auténtico Y autorizado El único intérprete Auténtico Y autorizado Intérprete oficial Podríamos decir De las sagradas escrituras Así como De la tradición Oral De la iglesia Es lo que se llama El magisterio El magisterio Que está compuesto Por el magisterio Del papa O el magisterio De todos los obispos Cuando están reunidos En un concilio Eso se llama El magisterio Universal Es el magisterio Universal Que se hace Para toda la iglesia Universal Pero también existe El magisterio Ordinario Que cada obispo Realiza En su diócesis Por eso es tan importante Por ejemplo El participar En las celebraciones El escuchar La predicación Que nos hacen Nuestros obispos En nuestras respectivas Diócesis O arquidiócesis ¿Por qué? Porque entonces El obispo Nos está dando La interpretación Auténtica Del depósito De la fe Del contenido De nuestra fe Esto fíjense Que bonito Lo dice El número 85 Del catecismo Espero que todos Estén con su catecismo A la mano ¿No es cierto? Y lo sigamos juntos Dice así El número 85 El oficio De interpretar Auténticamente La palabra De Dios Oral O escrita Ha sido encomendado Solo al magisterio Vivo de la iglesia El cual lo ejercita En nombre De Jesucristo Es decir Ha sido encomendado A los obispos Que están en comunión Con el sucesor De Pedro El obispo de Roma Hoy día Nuestro querido Papa Francisco Pero al mismo tiempo Los obispos Sabemos Como lo dice El número 86 Del catecismo Que el magisterio Nuestro magisterio No está por encima De la palabra de Dios O sea Nosotros no podemos Obligar a la palabra de Dios A decir cosas que no dicen Nosotros no podemos Interpretarla De un modo distinto Aquel Que el Espíritu Santo Ha querido darla Entonces Fíjense lo que dice El número 86 El magisterio No está por encima De la palabra de Dios Sino que está A su servicio Para enseñar Únicamente Lo transmitido Pues Por mandato divino Y con asistencia Del Espíritu Santo Nosotros Los obispos Tenemos esa tarea De escuchar Devotamente El contenido De nuestra fe Custodiarlo Celosamente Y explicarlo Fielmente Y de esa manera Sacamos Del depósito De la fe Todo aquello Que Dios Nos ha revelado Y que es digno Entonces De ser creído Por eso Fíjense como Jesús dijo A los apóstoles Y a través de los apóstoles A nosotros Sus sucesores Que somos los obispos Quien a ustedes Les escucha Me escucha a mí Quien a ustedes Los rechaza Me rechaza a mí Hay aquí La importancia De vivir en comunión Y de escuchar Las enseñanzas De los obispos Escuchar Al obispo Es escuchar A Cristo Porque el obispo Es el vicario De Cristo En nuestra Diócesis En nuestra Iglesia Local Y dentro De este magisterio Que forma parte Repito De La función El servicio Que desempeñamos Los obispos Servicio a Dios Servicio a la palabra De Dios Y servicio a ustedes El pueblo fiel Que nos ha sido Encomendado Dentro de este servicio Nos corresponde También Sea como Colegio Episcopal O al Papa Como obispo de Roma El definir Ciertos dogmas Es decir Que son los dogmas Es aquello Aquel contenido De nuestra fe Que se propone De una forma Definitiva Y que Nos obliga A todos A creerlo Como revelado Por el mismo Dios Dice así Fíjense ustedes El catecismo El magisterio De la iglesia Ejerce plenamente La autoridad Que tiene de Cristo Cuando define dogmas O sea Cuando propone De una forma Que obliga Al pueblo cristiano A una adhesión Irrevocable De la fe Verdades Contenidas En la revelación divina O propone De manera Definitiva Verdades que tienen Con ellas Un vínculo necesario Por ejemplo Un dogma De fe Es la infelibilidad Del papa Cuando habla Ex cátedra Otro dogma De fe Es la inmaculada Concepción De la Santísima Virgen María Otro dogma De fe Es la asunción Y así son Varios Nuestros dogmas Que son los contenidos Centrales Digamos así De nuestra fe Terminamos entonces Con el artículo Segundo De esta primera Parte Del catecismo Que nos habla De sentidos Sobrenatural De la fe Es decir Nosotros Los fieles Todos En conjunto Participamos En la comprensión Y en la transmisión De esa verdad Revelada Y dice el número 92 Que la totalidad De los fieles Que conformamos La iglesia católica No podemos Equivocarnos Cuando todos Estamos de acuerdo En algunos Asuntos Propios De la fe Esto se llama El sentido Sobrenatural De la fe El sensus fidei Es una especie Como de olfato Cuando un cristiano Un católico Bien formado Dice Esto no Esto no Esto no puede ser Verdadero Aquí me están Haciendo alguna Trampa Esto no va Conforme a la Voluntad Ni al El deseo De Dios Para nosotros Ni aquello No responde A la verdad Revelada Terminamos entonces Por eso es tan Importante Que nosotros Nos formemos De un modo Adecuado Por eso yo Lo felicito Dedicar un tiempo Cada semana Por ejemplo Para tener este Encuentro Aprovechando A nuestros Amigos de NSE Radio Y televisión Nuestra señora En el encuentro No es así Así nos vamos Formando ¿Para qué? Para que ese Sensus fidei Ese sentido Sobornatural De la fe Vaya creciendo En nosotros Y por eso También es tan Importante Participar En los cursos De formación Que damos Y que a través También del canal De televisión Y de la radio Les vamos informando Muy bien Pues hasta aquí Llegamos Hemos terminado Decíamos Con este artículo Segundo De la sección Primera De la parte Primera De nuestro Catecismo Y Dios Mediante La próxima Semana Entraremos Ya en el artículo Tercero Todos con su Catecismo En la mano Que los bendiga Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Que su bendición Los acompañe Siempre Amén Nuestra señora Del encuentro Con Dios Canal 27 El canal Católico De Arequipa Presentó La voz Del pastor ¡Gracias!